Pero vengo a las parejas bailadoras, ya vienen de inmediato las parejas bailadoras, así que todas deben estar aquí, en la parte derecha de la tarifa Francisco Guilherme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dayana Hernández. Francisco Mancarrés. Dayana Hernández. 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 Música 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 Termina la pareja bailadora de Turbara, departamento de Bolívar, invitamos enseguida, señoras y señores, la pareja que conforman, Katy Díaz y Luis Alfonso González, de la Universidad del departamento de Sucre. Música 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 La gente de Barranquilla Está extraída una niña Venga por favor, Alex Sierra La gente de Barranquilla 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 Finaliza la pareja de San Juan Invitamos enseguida la pareja Cincelecana Conformada por Milena Tamara Campo Y Boris Ariza Arias Señoras y señores Desde Cinceleco Milena Tamara Campo Boris Ariza Arias Cinceleco La gente de Barranquilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!